Imágenes del partido y el triunfo de San Marcos como local sobre Cobreloa. Arbitraje de Gastón Filipe para estos tres puntos importantísimos del conjunto ariqueño. Y con el trabajo de nuestra producción, vemos el primer gol de los bravos del morro. Participan los dos volantes de corte, tanto Baez como Farías. Farías que se proyecta al ataque, se conecta muy bien con Donadel por la banda derecha. Y aquí, totalmente solo, hay cinco hombres de Cobreloa en el área grande de su propio arquero, de Hugo Araya. Pero ninguno estaba marcando a quién iba a ser el autor del primer tanto de este encuentro. Es muy buena esta pasada, esta combinación entre Nahuel Donadel, que estaba muy pegado a la banda. Y también Eduardo Farías, que termina levantando la cabeza. Ve muy solo a Miquel Arguinarena y anota de cabeza muy bien por el volante de San Marcos de Arica, que el día de hoy fue titular y que además utilizaba muy bien los espacios. Cuando Donadel se retrasaba hacia el medio campo, él se abría hacia ese sector. Y el segundo gol del conjunto ariqueño, también con trabajo de nuestros compañeros, el robo de Jimmy Cisterna. Muy buen balón profundo para Pérez, reacción de Araya y Arguinarena en su noche. Marcó el 2 a 0 momentáneo. Otra vez llega solo, Miquel Arguinarena. Esta es una transición rapidísima de San Marcos de Arica. Lo vimos en más de una oportunidad durante este partido. Recuperaba rápido el balón. Acá nace de hecho de una pelota a favor de Cobreloa. Rápidos en el robo. Más rápido aún Jimmy Cisterna con el balón en sus pies. Este remate, borde interno del Seba Pérez. Viene en el primer archivo de Guaraya. Le queda el rebote a Miquel Arguinarena, que aparece totalmente solo. Vamos a revisar el descuento de Cobreloa en el epílogo del primer tiempo, con un goti que luchó aquel balón. Gauna que intentó encontrar el espacio. Insa Urralde también a la refriega. Y Jarvote a la carrera le da llenita en línea frontal. Y bate la humanidad y la resistencia de Doboleta. Era el 2 a 1 que le entregaba ilusión y esperanza a Cobreloa hasta ese momento. En la primera jugada, en esos primeros 45 minutos, donde se habían juntado dos de los volantes, Kevin Jarvote y también Nicolás Gauna, que tuvieron un partido más bien ingrato. También mérito de San Marcos de Arica. Siempre se saltó la mitad del campo de juego en esa primera fracción del partido Cobreloa. Y perdía muy rápido la pelota. Aquí se juntaron y aparecía el primer tanto. Miquel Arguinarena hacía con las manos que ya se había acabado, ya se había cumplido el tiempo. Lo ganó 2 a 1 San Marcos de Arica sobre Cobreloa. Y tres puntos importantes para los bravos del murro, que llegan a 21 unidades, baten a Cobreloa. ¡Gracias! ¡Gracias!